Hola, hola, Géminis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Empezaremos con el Tarot Vidente de Luz, luego con los Ángeles de la Abundancia. Entregaremos también el mensaje completo a través del libro y también del Espejismo de la Luz de la Tierra. Al final de la lectura vamos a recibir un mensaje de parte de Dios para muchas personas de Géminis que necesiten un mensaje de Dios en sus vidas. Bien, comenzamos. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude e ilumine para recibir la energía y el mensaje de Géminis. También a nuestros maestros y guías espirituales para que nos den la ayuda, la información, la iluminación y la claridad de los mensajes. Ok, la primera carta. Tenemos la carta de la torre para Géminis. Tú sientes que hay una relación que se quebrantó, hay una información o situación que se fue desintegrando. Pudo haber sido un quiebre comunicacional con alguien o una situación que se fue desintegrando. Hay algo que ya no es lo mismo para ti. Hay una situación con una persona o una relación con alguien que ya no es lo mismo. Todo lo que se había construido, todo lo que se había edificado en esta relación entre tú y alguien más, ya no ha sido lo mismo. Pero esto no lo veo para nada negativo. Siento que se va a regenerar o se va a restablecer un nuevo diálogo, una nueva forma de comprender, entender, de hablar, de conectar con alguien. Bien, hubo muchos quiebres. De hecho, me muestran lentes rotos. Es como decirte de alguna manera que con los ojos que tú estabas viendo ciertas situaciones ya no son las reales, ya no son las mismas, ya no son las verdaderas. Ya no vas a tener el mismo lente, el mismo foco para ver las situaciones que estás viviendo, que estás pasando. Ahora viene una etapa crucial para muchas personas de Géminis, donde a ti te tocará ver sin lentes, de una manera mucho más clara, mucho más perfecta y en profundidad, si hay relaciones que te aportan, que te hacen bien, te hacen feliz, o hay relaciones que tienes que tomar las riendas de esa relación y conversar, sin entrar en un diálogo efectivo, sin entrar en la discusión, sin entrar en el ego, ni en el orgullo, ni nada de eso, sino que entrar en diálogos mucho más amenos, buscando palabras que sean llenas de amor para generar y restablecer diálogos y conversaciones con ciertas personas o situaciones de las cuales tú ya no sientas que te atormentan, sino que sientas que tú tienes, de alguna manera, un aporte sobre ellas, que tú también puedes no controlar del todo, no podemos controlar todo en la vida, pero sí tener un manejo de situaciones adversas que no nos manejen a nosotros, sino que nosotros podamos, de alguna manera, apaciguar la tormenta a través de un diálogo mucho más ameno. Quiero sacar la siguiente carta para ver cuál es el inicio que viene, porque aquí habla de algo que se quebranta, se termina, se desintegra. Pero ¿qué es lo que viene? La torre marca eso, marca término y a la vez marca también el inicio. Luego tenemos la carta del rey de espadas. Ok, lo que se quebrantó y lo que a la vez también vuelve a resurgir o renacer es el pensamiento de Géminis específicamente, esto va muy inclinado a tu forma y manera de pensar, que muchas veces está inclinado a lo que es una herencia paterna o de linaje masculino en tu familia. Todas tus ideas, pensamientos, tu forma de ver las cosas, a veces lo has visto a través de los ojos de lo que fue, por ejemplo, tu tatarabuelo, bisabuelo, tu papá, que a veces ellos tenían esa mirada de la vida, esa mirada de las cosas y heredaste mucho de ellos. Eso es lo que yo siento que se termina. Eso es lo que culmina. Porque ahora verás, ¿te acuerdas que recién dije que ibas a ver a través de una mirada real sin lentes? Que ibas a ver sin lentes ahora, es porque ya no vas a ver cómo miraban tus ancestros. Ya no vas a ver a través de su mirada, sino que vas a ver a través de tu mirada. Y eso es muy importante porque todo lo que se va a desintegrar tiene que ver con creencias, tiene que ver con paradigmas, tiene que ver con tu manera de pensar. Y cómo, esto es tan relevante porque como piensas es como creas, como piensas es como ves, como percibes y como edificas. Entonces, si mucho tiempo estuviste viendo a través de los ojos de tus ancestros, tomaste ciertas decisiones favorables o desfavorables, ahora viene un momento clave para ustedes de poder entender ciertos procesos desde el lado consciente y ya dejar de ver ciertas situaciones desde el lado inconsciente. Desde el lado inconsciente es como tú mirabas todo, porque es la herencia de tus ancestros. Y yo diría que son cuatro generaciones pasadas de las cuales tú estuviste marcada por los paradigmas. Tus creencias vienen de antaño. Muchas de tus creencias que vienen a través de tus familiares fallecidos o de tu papá, si todavía está vivo igual, se cuenta. Si está vivo tu abuelito, también se cuenta. Me refiero a todo el linaje paterno, desde tu padre, después abuelo, bisabuelo, tatrabuelo y así para atrás. Todos ellos te fueron heredando cosas. Y de todos ellos tú eres la persona crucial o clave que viene a romper con esas cadenas. Porque la creencia de tu tatrabuelo, en su tiempo, en su momento, pudo haber sido muy válida, muy acertada. Pero en el tiempo de tu papá, la creencia de tu tatrabuelo quizás no era muy favorable, no le favorecía a él para lo que tenía que hacer como propósito de vida. Y lo que a ti te heredaron, en el fondo, tú tienes que llegar a la conclusión de ser consciente de aquello, de todo lo que te heredaron mentalmente, para ser el eslabón que rompe los paradigmas de antaño. Tú necesitas conectar con nuevos pensamientos, con una nueva mirada, con nuevos ojos, con nueva fortaleza, con un nuevo carácter. Y este nuevo carácter es el verdadero carácter de Géminis, pero en el fondo no está intervenido. Por eso tú terminas una etapa, se desintegra tu forma de pensar de antes, para pasar a tu nuevo yo, a tu nueva forma de ver, de pensar, de sentir. Ese coraje interno que muchas veces te hace sentir orgullosa, orgulloso de tus logros, es con lo que más tienes que conectar. Ahora viene la etapa de conectar más con tu forma de ser, conectar más con tu energía, con el núcleo de tus células, de tu ADN, que si bien siempre vamos a tener herencias de antaño, pero vas a saber desintegrar lo que no sirve, lo que no va contigo. Hay cosas que pensaron tus ancestros, decisiones que tomaron en un pasado, que probablemente tú las estás repitiendo de manera inconsciente, pero no te hace feliz del todo. Puede ser una felicidad momentánea, puede ser una leve felicidad, pero una felicidad real y verdadera es con la cual tú vas a conectar cuando insertes en tu mente lo que realmente tú quieres creer, lo que te hace sentir cómoda a ti, cómodo a ti, no lo que le hizo sentir cómodo a tu padre, porque cuando tú pensabas así, tu padre se enorgullecía de ti. Y en el fondo uno a veces piensa, dice y hace conforme para agradar a nuestros padres. Entonces ese es el cordón que se va a cortar. Ese es el eslabón que viene a ser Géminis de cortar con las creencias de mi padre y de mi madre, que está bien, yo lo respeto y todo, pero tú tienes una propia identidad, por ende tus propios pensamientos, tus propias creencias y también todo pasa conforme al corazón que tengas y a las vivencias que has tenido. Va a depender mucho de eso, va a depender cómo tú eres compasivo con los demás, así mismo eres contigo. Si tú eres muy atento con los demás, así mismo serás contigo. Si tú piensas siempre que algo bueno puede tener una persona o solamente resaltan las cosas buenas, sabiendo que todos tenemos defectos y virtudes, así mismo podrás resaltar las cosas buenas de ti sabiendo que eres un ser humano que se puede equivocar y que se va a equivocar en más de una oportunidad y que todos merecemos volver a tener esa oportunidad. Pero esa oportunidad la damos nosotros mismos. Nosotros no podemos esperar después de un error de nosotros mismos que alguien me venga a dar una oportunidad. La oportunidad la voy a buscar, voy a hacer cosas, voy a cambiar mi estilo de vida, mi manera de pensar para encontrar esa oportunidad que la perdí por un error, me equivoqué, perdí una oportunidad, bueno, me vuelvo a reinventar. Por eso es necesario que cambies de pensamiento porque de esa manera vas a cambiar de energía. Cambias de conducta, cambias de energía, cambias de pensamiento y cambias de vida. Para todas las personas de Géminis que andaban buscando cambios es la oportunidad. O sea, 10 de espadas, wow, escucha esto. El 10 de espadas viene a hablar del término de un ciclo doloroso por maltrato psicológico o físico. El 10 de espadas viene a anunciar que para muchas personas de Géminis se cierra un ciclo doloroso por maltrato psicológico. Y aquí me da el espectro completo el 10 de espadas con las cartas anteriores. Y aquí está el mensaje completo para ti. Ok, cuando te dicen que tú vienes a cortar y que eres el eslabón que termina con todas las creencias pasadas de tus ancestros, que viene por el linaje masculino, esto es así. Puede venir por parte de tu papá y tu mamá todo lo que son ancestros, masculino me refiero. Tanto por el lado de tu mamá y por el lado de tu papá. Ahora, ocurre que el 10 de espadas viene a poner en la palestra que es el fin de mucho dolor. ¿Por qué? Porque muchas de las creencias de tus ancestros, de tus abuelos, eran dolorosas. Muchos de ellos estaban a favor de una crianza probablemente a golpe, a gritos, a maltratos. Quizás parte de tu linaje muy pasado iba más por el lado del maltrato. De dañar y maltratar, por ejemplo, a la figura materna, tratarla mal psicológicamente. Muchas de las personas de Géminis traen en su ADN, en sus creencias, traen mucho dolor. Tú traes mucho dolor heredado. Porque si tú eres mujer, por ejemplo, para ti va a ser mucho más fuerte si alguien te dice, voy a poner un ejemplo rápido, que alguien te diga tonta o fea. Para ti va a ser más doloroso, o tres veces más doloroso, que para una persona que quizás no viene con un linaje tan maltratador. En este sentido, ¿qué es lo que llega a su fin? Llega a su fin la memoria de todos esos recuerdos que vienen a través de tu papá, de tu abuelo, de tu tatarabuelo y así para atrás, que te heredaron esas palabras que son tan ofensivas, esas palabras dañinas, esas memorias que te contaron cuando eras más pequeña o pequeño, cuando te decían, mi papá golpeaba mucho a mi mamá, mi papá una vez dejó sangrando a mi mamá golpe, la dejaba botada debajo de la cama de tanto golpe. O mi padre, por ejemplo, que tú cuentes, mi mamá o mi papá fueron muy maltratados cuando eran pequeños. Traes mucho maltrato por tu linaje masculino y eso es lo que llega a su fin. Tú eres, no importa si eres el segundo, el primero o hija única, hijo único, no importa. Eres el eslabón, eres la persona que va a desintegrar un maltrato psicológico o hasta físico que venía de tus ancestros. No ha sido fácil cargar muchos años con recuerdos dolorosos familiares que tus padres hayan sufrido en su infancia. Quizás tú no viniste a repetir los mismos hechos, pero estaba insertada en la memoria tuya, en tu ADN, ese maltrato porque venía a través, insisto, del ADN, a través del vientre materno. Igual venía el recuerdo en tu mamá de lo que vivió su papá, su abuelo y así hacia atrás. Incluso, muchas personas del signo de Géminis, cuando se han hecho una regresión me dicen que o han encontrado violencia en una vida pasada que han sido golpeados, torturados o maltratados, o han encontrado en una vida pasada que su familia había sido prácticamente los más maltratadores de ese lugar, de ese pueblo. Siempre viste que te maltrataron o estuviste en un entorno muy maltratador. Eso llega a su fin. Ya por fin Géminis va a salir de un recuerdo doloroso y cortar eso. Se va a liberar, vas a salir airosa, airoso de esa situación. Se corta porque eres el eslabón, por eso, porque tú has venido con ese propósito de sanar este linaje masculino, paterno, y darle descanso a ellos. Eso significa cortar, eso significa hacer el eslabón, que no tan solo sanas tú, sino que ayudas a sanar a ellos que están y que ya han partido quizás. Los ayudas mucho. De hecho, uno de ellos se fue sin pedir perdón y es el eslabón más duro de poder soltar, de poder cortar. Por eso digo, no ha sido fácil vivir así. Un retiro tranquilo, Géminis. Mira qué lindo, dice, es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Vamos a leer este mensaje que dice así. Esta carta viene a ti para informarte de que puedes mejorar tu mente, tu vida y tu flujo de abundancia, disfrutando de momentos de tranquilidad en soledad y sumido en tus pensamientos o reflexiones. La meditación es una limpieza a conciencia de la mente, una forma de deshacerte de pensamientos perturbadores que bloquean la manifestación. Todo parece indicar que necesitas alejarte de la gente por un tiempo para poder oír tu voz interior y centrarte en lo que pasará después. ¿Cuál es la primera idea que te viene a la cabeza cuando piensas en un retiro? Esta es tu verdad interior, la que te guía para que pases a la acción. Incluso Jesús se apartaba para disfrutar de momentos de calma con los que reponer energía y entrar en contacto con Dios. Por este motivo, no hay necesidad de sentirse culpable al desconectar del mundo durante unos minutos, horas o días. Considéralo una inversión en tu renovación espiritual. En lugar, perdón, en algunos casos, esta carta es una señal para crear un entorno más apacible en casa o en el trabajo. Por ejemplo, poniendo música más suave, apagando el televisor o silenciando el teléfono. Vamos ahora con el espejismo de la luz en la tierra. Número 10 para Géminis. La noche desvelada. La noche espera tener una grata conversación contigo misma, contigo mismo. Arranca un poco de ese tiempo y espacio y hallarás la respuesta a tu cambio. El por qué o para qué ya será informado. Estrategias de cambios energéticos. Todo será informado y entendido. Solo espera. Géminis. Espero te haya gustado tu lectura y nos vemos pronto acá en YouTube. Pero del Isoficial. Que estén muy bien. Chao, chao.